Lo que se ofrece hoy es un 4 para octubre, un 4 para noviembre y un 3 para el mes de diciembre. En función de eso, nosotros lo que decimos es particularmente cómo si esta posibilidad de aumento se va a extender a los compañeros contratados de obra. Nosotros lo que resolvimos es traer la propuesta, ver cómo la discriminan, en qué códigos iría, dónde incidiría, porque no garantizan los mínimos en el ensayo que ellos presentan. Así que puntualmente desde el ofrecimiento a la aceptación o no, todavía el sindicato lo va a expresar en la próxima reunión, previa definición en plenario de secretarios generales de cómo viene el ofrecimiento. Por otra parte, lo que ofrecen es terminar con los pases a planta, que nos queda pendiente lo que es IAFAS y COMNAF. Por otro lado, hay una definición en cuanto a la recategorización que tiene que ver con darnos los listados al 31 de enero del año que viene, que también creo que en función de eso se acortan un poco los plazos, porque lo que fue el pase justamente a planta lo cerramos en el 2017 y es a hoy que todavía no los tenemos todos concluidos. ¿Y el jueves entonces el nuevo encuentro? ¿A qué hora? El jueves a las 10 de la mañana nuevamente el gobierno nos convoca y lo que quiero resaltar es algo muy importante que nosotros venimos trabajando sobre aquellos compañeros precarizados que han quedado desde el último instructivo que son los contratados de obra. Estos compañeros vienen en algunos casos en 10 años y más de antigüedad en esta precariedad. Tomando la palabra del gobernador que dice que ningún compañero va a quedar afuera, eso es lo que resaltamos, pero en función de eso nosotros exigimos y presentamos un documento en el día de hoy que tiene que ver con un mapeo de la situación de estos compañeros, exigiendo una circular donde instruya a todos los organismos a darle celeridad en el pago y posteriormente a sacar en esta instancia paritaria una fecha de instructivo donde se comience a confeccionar y dejar clarificado cuando se empieza a resolver el problema de estos compañeros. Gracias.